El arte, la música, la plástica, sacan lo mejor de un chico. Lo transporta a un mundo interior que le genera experiencias, que lo mejoran como persona y también mejoran su entorno familiar. Esto nos emociona y nos genera una gran admiración y un gran compromiso con el desarrollo de las orquestas de barrio. Y por eso, forman parte de la agenda principal social del próximo gobierno. Gustavo Bordet, gobernador. Daniel Scioli, presidente. Podemos Más.